Hola amigos, les saluda su amigo Mr. Berserker. En esta ocasión les traigo un video de reacción de unas personas que me pidieron que vea este video de Warpath, un juego de móvil de estrategia de la segunda guerra mundial. La verdad es que no sé mucho del juego, pero me dijeron que está muy muy bien el trailer cinemático. Pues vamos a empezar a ver de qué trata. Son oficiales alemanes. Un jovencito todo alucinado de que está en la guerra. Claro, esa era la mentalidad de los hermanos. Pensaban que iban a ser algo muy bueno. Fos emocionados. Celes rusos, como siempre, contra las cuerdas. Pues está muy bien logrado. O sea, lo que es la calidad. Si está como de Hollywood, la verdad. Y la música me encanta. Esto es ruso, amigos. Están cantando ruso. Cosa que los rusos realmente hacían en la guerra. A pesar de que estuvieran perdiendo. Ellos cantaban lo que sacaban de onda a los alemanes. Un ingeniero de batalla ruso. La verdad existieron y de verdad usaban armaduras. El terror de los alemanes. Tenemos que recordar que el pueblo ruso realmente se sacrificó. Es el país que más perdió personas. Las bajas tuvieron, creo que 30 o 50 millones de bajas a causa de la guerra. Un gran desinfrando los pollos. Un gran desinfrando los pollos. Un gran desinfrando. Un gran desinfrando. Ensl跑 a la guerra por una alzada. Ense� case formerisa de la entrada. Un gran desinfrando sonica por los banos. Un gran desinfrando. Un gran desinf Vemos a los rusos marchando contra los alemanes, casi siempre en inferioridad de equipo y de entrenamiento, eso si con muchos cojones señores. Yo creo que todos tenemos que respetar los sacrificios soviéticos, al final de cuentas se dieron la elección de los altos fans, que se consideran los mejores guerreros del mundo, y en parte sí, sí son. Pero nunca que subestima de fanatismo se le dijo a Putin. ¡Vamos a los rusos! Jóvenes, jóvenes pobres. Sobre todo. Muy bien, me agradó bastante. La verdad, muy bien logrado el trailer. Yo vi como si fuera un trailer de Hollywood, la verdad con calidad de hollywoodense. Y pues, agradezco mucho a las personas que me recomendaron ver el trailer. Tal vez no conozca el juego, pero al menos el trailer. La verdad, mis respetos. Soy Mr. Bersinger. Peace out. I'm not. I'm not. Gracias.